Ya los dos micros que traían a los equipos lamentablemente fueron agredidos. El de Boca Jr. también y el de River Plate fue recibido con botellazos y piedras que han caído desde lo alto. El de Boca fue también sacudido por dos partes iguales lamentablemente. Se dice, y esto es una infidencia, que ayer se votó en River Plate la decisión de dar la vuelta olímpica al comienzo. Vamos a ver, parece ser que fue aprobada. La expectativa antes del partido es saber si River da la vuelta olímpica en la cancha de Boca o no. De ahí más veremos. El ingreso de Boca Jr. a su campo de juego. Ingresa River Plate por el otro sector al mismo tiempo. Y comienza lo que es la vuelta olímpica de River Plate. Ya la ven. Eso habíamos dicho, se decidió por votación. River quiere dar la vuelta olímpica y la da en el campo de juego de Boca Jr. Ahí va todo el plantel. Están cayendo proyectiles al campo de juego. Se vio lo que se esperaba, ¿no? Toda la semana hablando de la vuelta olímpica. River la dio, cayeron proyectiles. Veremos cómo llega esta pelota adentro, Alfaro. Acá llegó, Borresi, Jastegui, Alonso y Ruggeri. Viene el centro, Salgatti. Atención a Alonso, gol de River solo, Alonso de cabeza. River 1, Boca 0, Alonso. Sí, fue una jugada que me cayó justo al área chica de Boca. Entré al segundo jugador y la cambié. Qué fácil que se le hizo. Entra prácticamente solo. Qué bien le cabecea al otro lado. Prácticamente Gatti quedó a mitad de camino. Se buscaba tener al marcador de Alonso. Porque Higuaín había ido detrás de Ruggeri. Alonso entra de frente. Y la coloca junto al palo izquierdo de Gatti. Esa politico. Borresi. Otra falta. Déjamelo a mí, dice Borresi. Esto le da respiro a River. Un River que estuvo metido contra su propio marco sin poder salir. Se lo dejará Alonso. Es buena ubicación para Alonso, ¿no? Por la zurda. 1 a 0. Y quedó Alonso, Tomás. Lindo para el Chamfle. Claro está. 1, 2, 3, 5 la barrera. Está mirando Alonso para el Chamfle. A ver. Ahí va. Y va el Chamfle. Alonso, el desbío. ¡Gol! Derribe el Alonso de tiro libre. River 2, boca a 0. Otra vez a Alonso. La pelota se desvía en la barrera. Y facilita precisamente que lo desacomode a Gatti. Y se produzca el segundo gol de River. Y el segundo gol de Alonso. River prácticamente no había avanzado. Alonso se prefira para ponerle zurda. Se desvía la pelota a la barrera y se le va. Y Maradona, que jugó desde el comienzo en Argentinos Juniors, iba a marcar de esta manera el primer gol del partido. Castro, que primero no puede. Maradona, que engancha para su pierna derecha. El remate abajo junto al palo izquierdo. Y Argentinos, que le estaba ganando a Platense por 1 a 0. Argentinos venía de perder 5 a 1 en México frente a la selección local. Algún intento por parte del equipo local, siempre conducido por Nanini, a quien los dirigentes tasaron en 250.000 dólares. El segundo y último gol del partido lo va a marcar Emilio Nicolás Comiso. El que se va es Herero sobre el sector derecho. El que apuraba era el Pepe Castro. Quizás la mejor ocasión que tuvo para empatar el conjunto local. Otra vez Hereros, ahora por la izquierda. Llega Comiso. Comiso. Y de zurda, pone el partido 2 para Argentinos, 0 para Platense. Y asunto, que le dice no al tercero de Argentinos. Otra vez, ahora ante el remate de Holguín. De lujo lo quiso hacer Hereros. Otra vez Castro. Y otra vez el arquero de Platense. Hubo un gran partido y convirtió dos goles ante Temperley. Ortega Sánchez, otro de los que jugó bien en San Lorenzo de Almagro. Por él va a hacer un esfuerzo San Lorenzo. Va a juntar 75.000 dólares para concretar su transferencia. Observen sobre el alambrado, hay un cartel. Es para nosotros, para Canal 9. Ya lo van a ver con detenimiento. Y tienen razón los simpatizantes de Temperley. Este es Junta, Ortega Sánchez. Van a hacer el primer gol de San Lorenzo de Almagro. Un verdadero golazo. Ortega Sánchez, para Perazo. Por arriba, pégale. 1 a 0. Allí está, Junta, lucha. Se la lleva, Ortega Sánchez. Sobre un costado, hombre en el camino. Sigue Ortega Sánchez. Ya levantó la cabeza, lo vio a Perazo. Giró. La levantó por arriba. Qué bien. Sobre Duca. 1 a 0. En este partido fueron expulsados Saavedra, el uruguayo que juega en San Lorenzo de Almagro, y Vargas. Mire, el sur también existe. Eso es de Mario de Benedetti. Y ahí casi todos los goles. Canal 9. Se enoja la gente de Temperley. Y tiene razón, porque a veces nuestras cámaras no funcionan. Y hay inconvenientes con los goles que llegan del sur. La bandera fue cuidadosamente elaborada para este programa. El taco. Perazo. Vica. Ortega Sánchez. Este es otro gran gol. 2 a 0. Vica. Perazo, el taco. Muy buena la maniobra de Perazo. Vica, que se va. Llegará al centro. Ortega Sánchez. Que recibe. Borde de área. Se amaca. Le pega de derecha. Gol espectacular el de Ortega Sánchez. 2 a 0. Aquí San Lorenzo. Llegará al tercero. Este es... Noble, el uruguayo. Perazo. ¿Seguirá costando 500 mil dólares? Allí está Perazo. Y San Lorenzo ganaba 3 a 0. Pero se va a producir la reacción de Temperley. Ya van a ver. Vallejos. El arquero que pierde. Y pone el hombre de Temperley el partido 3 a 1. El lanzamiento buscándolo a Vallejos. Chilaber. La perdió. Vallejos. Llegaba Giovanoli. Y el partido estaba 3 a 1. Y Temperley creía. Y había posibilidades. Se especulaba con los otros resultados. Perazo tiene una nueva oportunidad. Qué bien. Ortega Sánchez cruza el remate. El cabezazo. Temperley con todo. Roque Erba. Sibinski. 3 a 2. Otra vez el arquero de San Lorenzo. En el camino. Con la mano derecha. Sibinski como viene. De izquierda. 3 a 2. Y ya no alcanzaba. Fue el resultado final. Ganó San Lorenzo y Almagro. Vinicent. ¡Gracias!